hola y bienvenidos a la versión de Copen y estamos aquí en un nuevo vídeo de reacción vale voy a empezar una nueva serie serán de 18 a 20 capítulos o a lo mejor más os dejaré el canal de la persona que hace estos vídeos abajo en la descripción y se llama Climax Happiness vale vamos a pasar el vídeo ahí lo tenemos vale y nada espero que os guste y vamos a ello hey bonito estanque gracias tío qué coño haces what? Aro estanque tiene sentido estanque vaya muy bien para sacar un diagnóstico final debo realizarte una última prueba oh muy bien doctor empiece con eso venga probando probando bien joder ese es malisimo es como un chiste malisimo tienes sida tienes sida what the fuck bien ¿estas nervioso hijo? todo el fin de semana con la abuela espero que hagáis galletas y pórtate bien pero papá la casa es antigua y fea no me gusta oh aquí estás como has creído gracias por todo esto abuela estoy muy agradecido adiós hijo bien hijo mío la habitación está arriba justo a la derecha ah vale pero sobre todo no entres en la habitación de la izquierda vas a entrar tienes que alejarte de esa habitación vas a entrar me mantendré al margen recuerda aléjate de la habitación de la izquierda pues sella la tierra la jajaja era obvio bien lo pone keep up keep up keep up out y va habrá alguien haciendo desatos mas o va le digan de nuestra habitación dio Como estaba abajo y ahí a la vez Final feliz Creo que voy a elegir un final triste Un final triste ¡Hala! 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 ¡Qué lím! ¡Qué límite! ¡Qué límite! ¡No! Un niño silla de rueda con un perrito hecho por vos Casi mejor que el feliz. No, no! La enyección para matar al perrito. No! 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 Qué hijo de pi! Qué hijo de pi! Qué hijo de pi! Qué hijo de pi! Bambi! Cuidado con las mamas de Bambi que son peligrosas. Vale, ahora mismo todo bien. Bien! A ver que hay un meteorito y muere todo. No! What? Pero qué le pasa? Eh tío! Internet ha vuelto! Aquí está bien! Mira esto tío! Puedo tocar la guitarra sin manos! No! No puedes hacerlo! Pero qué? Joder! Pero qué le pasa? Eh! Qué le pasa tío? Puedo tocar el juego de Bambi! No! O sea! Qué buena! Muy bueno! Es muy bueno! Vale pues Bueno ahí tenéis los canales De esta peña Si queréis van a ver más vídeos y demás Y yo pues Lo dicho, os traeré más cosas de estas Y sobre 5 o 10 minutillos durará Los episodios Si veis que los queréis más largos Pues yo a lo mejor intento acoplar dos Y ya está, así animaciones Vamos a traer en plan graciosa O tanto de miedo Lo que queráis, posteadme la discreción En la descripción ponerme vídeos que queráis ver Y lo vamos viendo Que inglés más bueno Me lo vais posteando Lo vamos viendo, vale Los vídeos que queráis Y ya está Hacemos una serie que nos guste a todos Para el reino Como esta Que ni pintada ha venido Y nada, espero que haya gustado Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!